En la pista, lote número 68, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 940 kilos, el peso promedio para cada una es de 134 kilos procedentes de San Francisco, la base es de 7000 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 27 de la tarde, lote número 68. ¡Gracias!